Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, presentó supuestos audios de un bloguero previo a su asesinato donde la víctima culpa al actual alcalde de Tijuana, Artur González Cruz, de cualquier agresión en su contra. El presidente municipal dijo que pedirá licencia a partir del miércoles 14 de octubre y anunció que analiza proceder legalmente en contra del gobernador porque lo está acusando de que él es el autor intelectual del asesinato del bloguero. Hay gente que piensa que los políticos ya no pueden ir más bajo y nos dan unas sorpresas tremendas.